En este video, junto a Javiera, que es gimnasta del Club Deportivo de la Universidad de Concepción, vamos a mostrar ejercicios de estiramientos balísticos. Javiera, por favor, púñese de espalda. Muy bien. Este tipo de estiramientos balísticos se realizan mucho en gimnastas, pero también en bailarines. Javiera va a empezar a lanzar pierna derecha y de esta forma comienza a trabajar el ejercicio vial, donde está haciendo un lanzamiento, pero a la vez está estirando de forma, contrayendo el cuádrice y estirando a la vez en lo que te vea. Vamos a lanzar. También se subica Javiera de forma lateral, va a trabajar la abducción en lanzamiento. Muchas gracias Javiera.